Y no podía faltar en este homenaje a Graciela una conversación con Cuba, por supuesto, su amada Cuba, nuestra amada Cuba, esa revolución que tanta alegría nos trajo y que tanta esperanza nos sigue dando a las y los militantes por los derechos humanos, a las y los militantes por la vida digna y la justicia social. En esta oportunidad, Elisa tuvo la ocasión de conversar con Isidro Betancourt, él es consejero en la Embajada de Cuba. Y bueno, aprovechamos para felicitar a toda Cuba, a todo su pueblo, porque las pruebas de la vacuna contra el COVID están avanzando en la isla y frente al bloqueo genocida, Cuba sigue gritando humanidad, sigue gritando revolución. Escuchamos la entrevista con Isidro Betancourt, muchísimas gracias Elisa Giordano por traernos este testimonio a todas y todos los oyentes de Aligar Mi Amor. Estamos en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y en este espacio que para nosotros es nuestro micro habitual, llamado Cuba sana, el bloqueo mata, estamos en conversación con Isidro Betancourt Silva, él es consejero en la Embajada de Cuba en Argentina. Y bueno, te saludo Isidro, buenos días, Elisa Giordano y todo el equipo del programa te envían un afectuoso saludo. Buenos días Elisa, para mí es un honor que ustedes me hayan invitado a conversar con ustedes, así que estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Queremos saber en este momento las últimas informaciones que hay respecto de la situación sanitaria en nuestra querida Cuba y saber fundamentalmente el avance de la vacuna. Bueno Elisa, tú sabes que el COVID ha demostrado que es un reto global, no cabe duda de eso. Es una enfermedad que hasta ahora no ha distinguido fronteras, ni ideologías, ni siquiera niveles de desarrollo. De ahí que nosotros pensamos que la respuesta tiene que ser global y mancomunada, y superar las diferencias políticas que puedan haber. No creo que sea posible predecir con total exactitud cuáles van a ser las consecuencias que puede tener esta enfermedad. Hay una alta cifra de infectados, hay pérdidas cuantiosas, que demuestran que el efecto o el impacto que ha tenido el coronavirus es devastador. Sin embargo, yo creo que en una situación como esta, lo que pega, lo que debe ser, es que haya más solidaridad. Yo me voy a permitirte leer una frase que tengo aquí del líder de la revolución, comandante jefe Fidel Castro Ruz. Digo en una ocasión que en vez de invertir tanto en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas, los que tienen los recursos para ello debieran promover las investigaciones médicas y poner al servicio de la humanidad los frutos de la ciencia, creando instrumentos de salud y de vida y no de muerte. Mira tú qué vigencia tiene Elisa esa frase de Fidel. Ahora, me preguntaba sobre Cuba. Yo creo que para Cuba el desafío ha sido descomunal. Pero cuando tú analizas los datos que tiene Cuba hoy, son mucho menos que los que puede tener, digamos, cualquier otro país. Hasta esta fecha hay solamente 4.065 contagiados y 98 personas fallecidas. Como dato adicional te puedo agregar que han recibido de la alta médica 3.395 personas. O sea, el 83% de los contagiados está de alta médica. Eso te demuestra que hay una eficiencia correcta en los protocolos que se han ido llevando con los enfermos. Claro. Ahora, meses antes de que llegara esta pandemia de la COVID-19, como tú sabes, ya Cuba enfrentaba un brutal recrudecimiento de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Que el objetivo que tiene, a todas luces, es estrangular totalmente el comercio de Cuba, el acceso, por supuesto, a los combustibles y a la divisa. Por tanto, con mucho esfuerzo y sacrificio, Cuba logró sostener en esas condiciones de bloqueo un sistema de salud pública que, como se sabe, es universal, es gratuito y que tiene a profesionales de alta calificación y con mucha conservación. Entonces, en medio de ese contexto tan aficiante de lo que podemos llamar no solo un bloqueo, sino una guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, aparecieron en Cuba las primeras señales, como en todo el mundo, del COVID-19. Pero ¿qué hizo el gobierno? Inmediatamente se elaboró un plan de medidas. Un plan de medidas que estaban sustentadas en las fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de Cuba? Un Estado organizado, un Estado que vela por la salud de sus ciudadanos y además una sociedad que tiene un elevado grado de participación a la hora de solucionar los problemas. Yo creo que estas cosas son fundamentales. Y también otro asunto, y volvamos a retomar las ideas del comandante en jefe, que es el desarrollo científico que se creó a principios de los años 90 en Cuba con una cantidad tremenda de centros científicos. Eso ha permitido que Cuba tenga éxito en el tratamiento a disímiles enfermedades transmisibles y que en esta oportunidad la industria farmacéutica cubana haya permitido comprobar eficacia tratamientos para la COVID-19. Esto permitió también lo que tú me comentabas ahorita, que era que ya se está aprobando Soberana, que es el nombre que se le dio al primer candidato vacunar cubano. Es un candidato vacunar específico contra la COVID-19. Ya Cuba ha tenido otras vacunas. Y lo que hay que decir es que este primer candidato vacunar es el primero de toda América Latina. Ya hoy se están haciendo pruebas clínicas con pacientes cubanos y hasta ahora podemos decir que los resultados son muy halagüeños. El protocolo se va a seguir haciendo y ya para febrero debemos tener los resultados finales de esto. Cuba, como parte de esa solidaridad que la distingue, hay más de 20 brigadas de profesionales cubanos de la salud que se han incorporado en los últimos meses a los esfuerzos que están haciendo varios países para combatir la pandemia. Esto a pesar de toda la oposición del gobierno de Estados Unidos por desacreditar la cooperación médica de Cuba. Estamos en conversación con el consejero en la embajada de Cuba en Argentina, Isidro Betancourt Silva. Sí quisiera aprovechar para insistir en algo que yo creo que es esencial, Elisa, que tiene que ver con el bloqueo económico de Estados Unidos que te menciono ahorita. Evidentemente y a todas luces es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro país. Hay que decir que la administración Trump se ha empeñado en cercar ese bloqueo. Prohibió los cruceros, los vuelos regulares entre Cuba y Estados Unidos, las remesas que familiares que viven en Estados Unidos le manda a Cuba, financiamiento y sobre todo ha hecho una lucha terrible para la transportación de combustibles a Cuba. ¿Qué pretende el gobierno de Estados Unidos? Bueno, en definitiva, sabotear el comercio exterior de Cuba, que nosotros no podamos hacer ninguna transacción financiera con otros países y que por supuesto no podamos conseguir ningún tipo de crédito. Imagínate tú, ¿qué es lo que se trata? De asfixiar al pueblo de Cuba a través del suministro de combustibles. Eso está catalogado, de acuerdo con las Naciones Unidas, en un acto de genocidio. Pero bueno, eso nosotros no vamos a amedrentarnos, porque la revolución cubana ha resistido los embates de 11 administraciones de Estados Unidos, con distintos signos, unos más a la derecha, otros más a la izquierda, unos más republicanos, otros más demócratas, que a veces parecen ser más de lo mismo. Y yo creo que a pesar de eso, estamos, estaremos y seguiremos estando libres e independientes y soberanos. Por eso para nosotros tiene gran importancia, tremenda importancia, también la solidaridad que recibimos, la solidaridad que recibimos de ustedes. Y agradecemos a través del programa, al Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y a todos los amigos de nuestra patria que nos demuestran cada día su apoyo y solidaridad con nuestro pueblo, con nuestra revolución socialista. Yo creo que ante el intento de dividirnos, nosotros tenemos que responder con más unidad, con más integración y con solidaridad. A nuestros amigos argentinos, nosotros tenemos que darle todo el agradecimiento a ustedes por estos años de acompañamiento, de labor interrumpida de solidaridad. Podemos edificar juntos un espacio de construcción de iniciativas, de estrategias, de mecanismos de trabajo que redunde en una mayor solidaridad entre nuestros dos países. Quería consultarte si es que tienen alguna idea respecto de la nueva, respecto de la elección en Estados Unidos, si hay alguna expectativa con el candidato demócrata. No, yo creo que Cuba ha demostrado con su política exterior, Elisa, de que nosotros estamos y podemos mantener una situación, podemos mantener una relación civilizada entre los dos países. Cuba no es el que bloquea a Estados Unidos. Cuba no es el que agrede a Estados Unidos. Es desde territorio estadounidense donde se producen esas cosas. El pasado 30 de abril, como recordarás, en plena embajada cubana en Washington, una persona llegó y disparó casi un fusil con más de 30 balas a nuestra sede diplomática. Hasta ahora no ha habido una respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre ese hecho. Y eso es un acto de terrorismo bárbaro en la capital del Imperio Mundial. Entonces, son ellos los que, sean demócratas o conservadores, son ellos los que tienen que entender que Cuba ha elegido un camino soberano e independiente que está dispuesto a mantener. Y que eso no va a depender de lo que suceda en un acto electoral. Sencillamente, es Estados Unidos el que tiene que darse cuenta de que tanto Cuba como su país pueden tener una relación, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que existen, que se puede convivir en paz, con armonía, y donde hay que buscar los puntos que unen a los dos pueblos y no los que nos dividen. Esperamos realmente que prospere esa candidatura y esas adhesiones para que las brigadas médicas sean reconocidas con un premio como el Nobel de la Paz. Muchísimas gracias Isidro Betancourt Silva por esta conversación. Te saludo, te agradezco enormemente en nombre de todo el equipo del programa. No, gracias Elisa. El agradecimiento es mío porque me has dado la posibilidad de conversar contigo y de transmitir estas ideas. Así que estamos a tu disposición. Muchísimas gracias.